Durante la cuarentena, Agamama puso en marcha Espacio de Confianza, una plataforma web con contenido audiovisual que pretende dar respuesta a aquellas mujeres a las que se les haya diagnosticado cáncer de mama a sus familiares y a todas aquellas personas que quieran conocer más sobre esta enfermedad. Fue un momento muy complicado donde el acercamiento al hospital era complejo, era difícil y realmente los pacientes nos demandaban una información y personas que no tenían acceso a la asociación. Así que decidimos montar, gracias al patrocinio de Kia B-Life, esta plataforma que da respuesta, gracias a numerosos profesionales y a la experiencia de las iguales en este caso, a las diferentes dudas que pueden ocurrir. Con esta herramienta, las usuarias pueden ponerse en contacto con otras personas en su misma situación en la sección Apoyo entre Iguales. También se cuenta con un espacio profesional y uno con el testimonio de las personas más cercanas a estas mujeres. Así como una específica sobre cuidados de la imagen en la que se cuenta con el apoyo de la Fundación Kiavi. Y luego tenemos un bloque este año también en el que contamos, se llama Comunidad Confianza, contamos con el apoyo de organizaciones de referencia como Geicam o como FECMA que contribuyen con una entrevista a acercar el mundo de la investigación y algunos recursos bibliográficos y de interés que pueden ser importantes. A través de Espacio de Confianza, la asociación no quiere dejar de lado la realidad de esta enfermedad, pero aportando una red de apoyo tan necesaria en todo el proceso desde su diagnóstico. Durante todo el proceso, muy importante. Entonces, en este caso, no se pierde de vista ni un solo de los detalles y tratamos desde la parte de la etapa que se está con los profesionales del hospital, a los que también aprovechamos a agradecer su participación, pero también tocamos algo que ellos a lo mejor no pueden abordar, que es la etapa donde el cuidado emocional es súper importante, donde conectamos con esa ayuda que podemos dar directamente, la diferencia entre tristeza y depresión, que hoy por hoy es fundamental y clave también tenerla en cuenta, la parte de cuidado físico. Y además hemos incluso acompañado con un pequeño testimonio de apoyo laboral. Con más de 20 años de experiencia, Gamama rompe así todas las barreras geográficas y se abre desde el apoyo de una mano amiga a todas las personas, estén donde estén.